Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante hasta este momento. La figura principal de El Principito junto al aerostato del Festival Internacional del Globo formaron parte de las aeronaves que inauguraron el festival. Por primera vez, el Globo del Principito, procedente de Lyon, Francia, voló en un festival, figura que destaca por su color y altura. Este viernes, en el marco de la inauguración de la edición número 21 del FIG, el gobernador de Guanajuato dio a conocer que el 60% de los turistas que arriban a esta ciudad son de otras entidades federativas. Se espera que para esta edición aumente el número de visitantes en comparación con los años pasados, con la llegada de alrededor de 400.000 personas. Dos hombres asaltaron el Banco Banorte de Avenida Insurgentes en León. Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado. Los hechos ocurrieron minutos antes del mediodía de este viernes en la institución bancaria ubicada en la calle Niebla. La información hasta el momento refiere que dos hombres ingresaron quebrando el vidrio y pidieron a las personas que se tiraran al suelo. Luego se acercaron a las cajas y exigieron fuera entregado el dinero, del cual se desconoce el monto. Fueron identificados tres hombres y dos mujeres cuyas familias pertenecen al colectivo Hasta Encontrarte. Esto luego de la revisión de la galería fotográfica de los aproximadamente más de 20 cuerpos localizados en fosas clandestinas halladas a espaldas de la segunda sección del fraccionamiento Santa Fe en Irapuato. La activista Viviana Mendoza señaló que la exigencia sigue en pie, pues solo les mostraron lo encontrado en Santa Fe cuando el acuerdo con la Fiscalía General del Estado fue conocer las imágenes que se obtuvieron del resto de las fosas encontradas recientemente en la entidad e incluso las que ellas descubrieron en una búsqueda independiente en la comunidad de Loma de las Flores en Salamanca. Más tarde vean el bloque informativo que les prepara Bania Jaramillo.